Hola, señora Aragones. Ella es mi mejor amiga, Benigna. Es de total confianza. Sí, somos como hermanas, ¿eh? Donde va ella, voy yo. Está bien. Porque si no hay confianza, esto no va a funcionar. Ay, lo único que, como le dije, no he podido recuperar ninguna prenda de Marisol. Marisol, espero que aún así usted pueda ver algo. Pronto lo comprobaremos. ¿Dónde la encontraron exactamente? Pues creo que por aquí. ¿Ha visto algo? A su hija la dejaron aquí. Murió en otra parte. Pero entonces, ¿eso confirma lo que nos dijo la portera? Que los camellos traen aquí a los portales a los jóvenes que mueren en sus casas. No, no. He visto algo más. ¿Qué? He visto cómo alguien sacaba el cuerpo de su hija del maletero de un coche. ¿De un coche? ¿Pero entonces si la trajeron en un coche? Eso significa que mi hija no murió aquí. Que la trasladaron.